La maestría en Innovación Pastoral Online es una oportunidad de estudiar donde quieras y tomándote tu tiempo. Nuestro objetivo es formar maestros capaces de encauzar el desarrollo del proceso social de forma integral. Tiene una duración de dos años y va dirigido a todas las personas que cuentan con cédula, título profesional, en cualquier licenciatura y que deseen servir a Dios, a la iglesia y a la sociedad. Invito pues a cada uno de ustedes, a los sacerdotes, a las religiosas y a los laicos que se animen a formarse como formadores y agentes de pastoral. Escríbete, te esperamos.